En la Liga Regional Femenina, el Racing de Alcázar jugaba en casa un partido importante frente al Santa Bárbara, inmediatas perseguidoras de las alcazareñas en la clasificación, en el que las de Jesús Marcos se impusieron con un claro 4-1. Una victoria trabajada de las rojiblancas en la tarde del pasado sábado. En la primera parte, Bea Abad demostró ser una de las mejores delanteras en la categoría, inaugurando el marcador con una espectacular volea desde tres cuartos de cancha. Corría el minuto 5 cuando Bea marcaba el 1-0 con un espectacular zurdazo. Minutos después empataban las toledanas con un derechazo desde fuera del área en el que nada pudo hacer Isa. Pero a partir de ahí el Racing se puso el mono de trabajo, decididas a no dejar escapar los puntos de casa, y poco a poco se fue haciendo con el control del partido. Pasada la media hora de juego, la capitana local, Andrea, con un derechazo a la escuadra, puso de nuevo por delante a las locales. Pero antes del descanso iba a llegar un nuevo gol para el conjunto alcazareño. En el minuto 43 sería Carolina, la que subiera el 3-1 al marcador, definiendo a la perfección en un mano a mano. En el segundo tiempo el Racing saltó a terreno de juego con la misma actitud, sin relajarse arriba pero con seguridad en el área local que defendía Isa. Conforme avanzaba la segunda parte, el Racing iba creando ocasiones, hasta que llegase el definitivo 4-1, gol de Carolina en una contra tras una asistencia de la Pichichi Martita. Con estos tres nuevos puntos el Racing se coloca séptimo, y sacan ocho puntos a las octavas, que es precisamente el Santa Bárbara.